Buen día, amigas, amigos. La unidad de enlace y vinculación del senador Cristóbal Lérez Solís, a través de su Comisión de Cultura y Sociedad, presenta la serie Paisajes, Visiones, Tradiciones Culturales de Michoacán y de México. Y vamos a platicar en esta ocasión de uno de los lagos más hermosos de Michoacán. El estado de Michoacán, México, se caracteriza precisamente por ser una región de bellos lagos que en cierta manera nos remiten al origen prehispánico de esta región que fue señorío de los purépechas. Desgraciadamente algunos de estos lagos pues se han ido casi al punto, llegando al punto de extinción, como es el lago de Cuitzeo o también con una merma considerable el lago de Pásparo. Sin embargo, hoy hablaremos de uno de los lagos más hermosos de Michoacán, que es el lago de Siragüen, con ese color tan bello de sus aguas, de un color característico entreverdoso y azulado, y un entorno natural de bosque, de árboles, de cabañas típicas, un paisaje vistoso, prodigio de la naturaleza y la belleza del lago como decimos. Se dice que hay una leyenda que nos habla de que este hermoso lago tuvo su origen en una princesa purépecha que se convirtió en sirena y que castigaba a los hombres de mal corazón. Hace muchos siglos, cuando los españoles invadieron tierras mexicanas para conquistarlas y devastarlas, un capitán español con sus tropas llegó hasta las tierras de Michoacán e iba a entrevistarse con el emperador purépecha Tanganzuán, que tenía una hermosa hija a la que había puesto por nombre Eréndira. La joven princesa Eréndira era muy bella, y al verla, el capitán español se enamoró profundamente de ella. Un día el capitán español raptó a la bonita muchacha y la escondió en un verde valle rodeado de muchas montañas. Eréndira estaba muy triste y sufría mucho. Se acordaba de su casa, de su madre y de su padre. Estaba tan desesperada que los dioses del día y de la noche, llamados Curiata y Saratanga, oyeron sus sollozos y decidieron ayudarla. Hicieron que las lágrimas que brotaban de los ojos de la princesa se hicieran muy fuertes y poderosas. Entonces sus lágrimas empezaron a formar un charco que poco a poco se convirtió en un gran lago. Los dioses, con su gran poder, convirtieron a Eréndira en una linda sirena. Esa es también la leyenda a la que nos referíamos, amigos. Y bueno, el valle contaba con un nuevo lago que pusieron por nombre Siragüen. Y dicen que Eréndira nunca se olvidó del lago por el que había podido salvarse. Y desde entonces las personas que viven por esos lugares dicen que ven a la princesa, que van a dar algunas noches al hermoso lago y que al amanecer sale del agua para lechizar a los hombres malvados. Una bella leyenda, pero sin duda un lago hermosísimo, un paisaje natural de los más esplendorosos del estado de Michoacán. Gracias por su atención, amigos, y hasta la próxima.